es la pizza venga ahí abajo ofrecieron uuuh pizza nos íbamos y sin ya se lo di quien le acordó viejo quien le acordó yo la vi ahí me acordé sentí el olor me acordé pregúntele si tiene si tiene queso a las orillas si tiene queso a las orillas si limón quieres 20 dólares quieres 20 dólares vayas pues quieres pizza thank you hablas inglés pues hablas inglés mucho ah dale responde responde enseñame inglés thank you ah y los otros ah primero dijo ten que un hijo de la gran repúchica madre de verdad pues así dijo yo quiero la orilla alguien que tenga la orilla y después dijo y por qué no lo comemos vamos a comprar pan y churro y todo eso ahora vamos a comer y no vamos desatorando no yo ando agua y a veces que no tomamos agua se fregó la conocea me la trae me la calle mira de filimón vos anduvias como marica no para que no 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 porque no a mí no me gusta andar con marica mira a ver te mandaban mil dólares y si te regalar una moto y un carro ¿tienes novia filimón? si si tuve una moto ¿cuántas tene? 180 bueno Perdón ¿Guarden? ¿Ciento ochenta? Sí ¿Sí? ¿Me ganaste vos? Ah, pues sí ¿Cuántas? ¿Cuántas de las pilas? ¿Tienes hijos, Filimon? Sí ¿Cuántos hijos tienes? ¿Puede? ¿Puede? ¿Estás en el baño? Si no quieres la vida ¿Tú me la dan? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Don Pei, gáñale ¿Y dieciocho? Dieciocho ¡Yo no tengo! Como te llamas, Filimón? Lázaro, ¿qué? Oseas, castigo, asedero. Oseas. Lázaro, oseas. 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 ¿Quién fue oseas? Lázaro, ¿quién fue Lázaro? Lázaro, ¿quién fue Lázaro? Lázaro fue... Ay, mira aquellos dos, qué lindo, ¿ve? Ay, qué lindo. Mientras el otro come. Vamos, le di la ría. Mientras el otro come. Como si fuera reales, ya las llenas. ¿Quién es el otro come? ¿Quién es el otro? Ah, ahorcando el otro, compadre. ¿Desnudo? Ah, pero desnudo. Seguramente. Ya saben lo que tienen. Mientras haya pancito, no hay problema. aquí estamos en el 4k aquí si somos amigos y ahí es como tú tenías y entonces estamos como la tenía ¿Como la tenis? ¿Cuerda? ¿Como fue? No, me encanta Ay, tío, ponete en las pilas fue... Chambrosa media ¿Qué es eso? ¿Tienes que ponerte en las pilas? Tío, no casi las tenia, ve Vamos a buscarla, tío ¿Quién? Ah, entonces todavía andan de amigis ¿Qué es eso, chile? ¿Te voy a ayudar con la menos olía? Pica Qué rica está y... Pica bueno Es porque no dieron que había chile antes Con lo picado ha quedado Eso me va a obligar a que agarre más pizza Ya no hay nada Mira de 1, 2, 3, 4 Caen más Y las 5 ¿Qué diferencia es eso? Me llamaba Pero, ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada ¿Quién de esta gente anda más? Yo, yo... Ahorita los... Los caigan secos ¿Cuál es ese? No, es que son los chiles ¿Este no es chile? Pimienta Ah, el chile es pimienta Pimienta Si no le damos a comprar hoy Mmm ¿Como es? Le voy a dar pero a lo mejor me regrese ¡Hachi! ¡Hachi, le viejo! ¡Es pica! ¡Es pica! ¡Es pica! ¡Es pica! ¡Es pica! No, pero ya va más Mira toda la rodilla Mira toda la rodilla No pasa nada ¡Es pica! ¡Es pica! ¡Es pica! La pimienta es la que le va a picar un montón ¿Quién dice que pica? No lo voy a botar a ver si No, venga No pica No lo voy a botar No lo voy a botar frío ¡Usted nos vamos! ¡Vamos! 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 Indio comido ¡Al camino! ¡Al camino! ¡Démosle! ¡Y dormido! Indio y hielo ¡Aseguro! ¡Vamos! Tenemos que pasar dejando a Nayelita y a Lázaro ¡A Filimon! ¡A Filimon! ¡Más a Filimon! ¡Más a Filimon! ¿Te gusta la pizza a vos? ¡Démosle! ¡No! ¡No! ¡Si huele normal! ¡Ah! ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Dame! ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Un queso! ¡A la pizza! ¡Indio comido al camino! ¡Ah! ¡Cármelo! ¡Iba a ver! ¡Sí! ¡Súbalo el chico! ¡Súbalo! ¡A punto! ¡A punto! ¡A punto! ¡A punto! ¡No! ¡Es que no tengo sed! ¡Dije! ¡Cobro 20 dólares! ¡Por el viaje! ¡A la puta pregunta! ¡A la puta! ¡No te da miedo caerte ahí! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Después! 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 ¡A mi! ¡Después! Deja a la Música de la Ales, también! Y cuando alguien le dé a una persona ¡Ay, Dios! ¡Ecan! ¡Después laadora! Ya te descubrimos, hija, ya te descubrimos hasta tomando agua en el mismo vaso ¡Hasta tomando agua! Ahí estaba la parejita y está compartiéndose el agüita y todo y después decir no me deje en paz pues sí pues que le ando de necio y ella nada pero voy a la lista después no te lo va a quedar encima y por eso mismo porque solo ellos saben los que hablan en privado cuando te desean de toda la pregúntale pregúntale a chocos que se gastó los 20 dólares que ganó el partido a gastar pero ayer mismo me da risa que en aquel día en el trabajo de chubar decía no decía tú no dejes de depender de nadie se le quedaba viendo a la jéssica vos tenés que no depender de nadie decía y mira me decía yo tengo orgullo de hombre me decía cuando cuando digo hasta ahí hasta ahí y en la noche dedicándole goles con la camisa ya está como me pegó en la frente estaba detrás qué lengua ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Dónde tú, que pierdes a ti. ¿Puede por qué no me estás pierdes? Te dices la mirada por mi. ¿Dónde tú? Espérame, está grabado porque nosotros les hemos dicho que te parecen con Garza. Y Garza ya sabemos como eres. Hasta me besé con chico. ¿Qué? De lengua. y pasan un montón en dos días pasan tantas cosas como que una película cada vida una historia diferente y al final todos se unen en el baile esa que quiere quedar ya la llevamos a llevar cree que llueva y no a la letra ya pisa aparece que traía pero cuando pensamos caballos de nosotros pensamos adiós hoy sí bien ahí ganó el ganado o sea que ahí tiene el dueño de su terreno para que hayan ganado ahí así bien ¡ahua! Adiós 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 ¿Por qué creen que le decía? Obviamente Aquí me da la agricultura Ah Ahí está el sueño del canado Ah Qué bonito es el invierno Es que el invierno Las vacas se alinean porque tienen un buen plazo Por eso hasta el precio del canado sube en invierno Baja Sube Porque está más gordo Ah, en invierno están baratos porque nadie tiene para el pasto Ah Hay una que muere Como la calamidad del pollo Un cabal Un cabal Un cabal